La doctora Norma Menaza Soy médica, psiquiatra, psicoanalista La mayor parte de mi formación fue en Buenos Aires En la escuela Grupo Cero de Buenos Aires Que también existe, no solamente aquí en Madrid Sino en Buenos Aires y en Brasil también Bueno, la charla de hoy va a tener que ver Con la agresividad y con dos sentimientos Muy importantes en la vida nuestra Que son los celos y la envidia Para llegar a los celos y a la envidia Vamos a tener que hacer un recorrido Sobre la formación del sujeto Es decir, sobre la formación del yo Cómo se va formando Ese cachorro humano que nace Que todavía no tiene ni siquiera completo Desmielinizar el sistema nervioso central Por eso no puede ni caminar Ni puede regular la temperatura Ni puede, bueno, un montón de funciones Que todavía no están al alcance de él Porque falta terminar de madurarse El sistema nervioso central Y eso se madura en los primeros años de la vida ¿Hola? 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 ¿Se escucha? No, no hay señal No escucho nada Estará apagado ¿No? ¿Ahora? 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 Ahí, ahí me parece que hizo sonido ¿No? ¿O no? ¿Sí? Esto es poco de la agresividad, doctora Sí, ya escuché los ruidos a mis espaldas Bueno Que la agresividad no es la agresión La agresividad en psicoanálisis Es una tendencia Como que hay una manera de tender hacia eso ¿Sí? Pero no es la agresión La agresión es cuando se cometen los actos agresivos Esto, en el psiquismo humano Vamos a ver Que hay una tendencia Que se instala En este periodo de tiempo Donde el cachorro humano Pasa a ser un sujeto humano ¿Eh? Nace desarticulado No tiene yo No sabe diferenciar Lo que es adentro y afuera No sabe como No tiene la vista regulada Porque no ven las primeras semanas El oído no lo tiene desarrollado Y no escucha ¿Eh? No diferencia Las caras de las De las personas Recién comienza a diferenciar El este El rostro de la madre Pasados los ocho meses Más o menos ¿Eh? Entonces está en un estado Todavía que es una masa Impresionable Donde va a recibir En su psiquismo Las impresiones De esta relación Con la realidad Que le toca vivir ahora No, ya no es el antro materno Sino que está afuera Y entonces ya hay un mundo Que lo circunda La primera relación Que va a tener Va a ser con la persona Que se va a ocupar de él ¿Sí? Es decir Que va a atender Todas sus necesidades Esa persona Va a cumplir Por atender Todas las necesidades Una función Que se va a llamar Función madre Sea cualquiera Que esté puesto En ese lugar ¿Eh? Sea el padre Sea el tío Sea el abuelo Sea la nurse Cualquiera que esté puesto En ese lugar De responder A todas las demandas Del niño A todas las necesidades Va a ocupar Va a ocupar la posición De función madre Esa relación Va a ser importantísima Porque ese niño Que todavía Es el yo Que no está formado Va a tener que Identificarse Con esa otra persona Porque el sentimiento Que él tiene De sí Es que tiene Un cuerpo desarticulado ¿Sí? No puede No puede hacer nada No le responden No tiene ni siquiera Órdenes Entonces Se toma como ejemplo A ese que está afuera Al cual ve todo entero Entonces pasan dos cosas El sentimiento de Que está despedazado Desarticulado Y ve al otro Completo afuera Entonces Van a hacer en él Una Una emoción Una intención De querer ser Como aquel Otro entero ¿Eh? El niño Le va a adjudicar A esa función madre Una Una cosa De completud ¿No? Esa completud El otro está entero Está articulado Puede hacer sus cosas Habla Camina Entonces Entra en una relación De extrema dependencia Con ese Otro ser Que está enfrente de él Esa extrema dependencia Va a dar lugar Al circuito O al periodo De las identificaciones En el niño Entonces Va a investir Esa persona Que está cumpliendo Esa función ¿No? Va a sacar Esa energía De él Va a rodear A esa persona Que está siendo De función madre Y va a volver Y se va a ir Identificando Y en la medida Que se vaya Identificando Va a ir formándose Su yo ¿Eh? Pero al principio El yo de él Se desprende De esa función madre Es como un equivalente Es una extrema dependencia Entonces Todo lo que le pasa a él Viene por lo que le pasa A la madre En ese periodo ¿Eh? Entonces Entre los dos Van a formar Una célula única A este periodo Y esta relación Se la va a llamar Una relación De alienación Él no es él Él es el otro Que está afuera Él todavía no es Y él va a tomar Del otro Todas las señales Que van a venir a él Para que él logre ser Un ser humano Salga de ese cachorro Que es De esa cosa Que todavía No tiene funciones A funcionar ¿Eh? Si bien nace Dentro del lenguaje Porque ya es nombrado Antes de nacer Todavía Por esa inmadurez Que tiene No puede asumir Totalmente Sus funciones Entonces Entra en un periodo De alienación Con el otro ¿Eh? Donde los dos Forman una sola cosa Son dos Que hacen uno ¿Sí? Más adelante Para poder ser él Va a tener que separarse Va a tener que salir De esa alienación Para que sea Un yo Y un otro Pero en ese momento Es una célula única Ese periodo De alienación Donde él no es él Sino que él es el otro ¿Eh? Va a ser seguido De un periodo De separación Esa separación Esa separación Va a ser dolorosa Y ahí se va a jugar Una dramática Porque va a ser La vida de él O la vida del otro O yo O vos Alguno de los dos Tiene que desaparecer Entonces me separo ¿Eh? Me separo Para dejar de ser Ese otro Que tenía enfrente Que me estaba formando Y pasar a ser yo Y pasar a ser yo Entonces para ahí Ya voy a ser yo Y otro Pero al principio En esa cosa de alienación En esos dos que hacen uno No son dos Si bien son dos Son dos Son dos Que hacen uno Para que sean uno y otro Va a tener que venir Un tercero A nombrarlos Ese tercero Va a ser el representante De esa ley Que los va a separar El ingreso De ese tercero Va a marcar un pasaje Donde ya Él va a dejar de ser Una cosa Pegada Y alienada En el otro Para poder empezar A nombrar Ese yo Y el otro Dos cuestiones Entonces Una alienación Donde se forma Una célula única Y una separación Con el ingreso De un tercero Y entonces Ya vamos a ser tres ¿Eh? Somos tres en la realidad Pero somos dos Porque somos yo Y el otro Se instala ahí ¿No? Con ese tercero Se instala ¿Vamos bien? O vamos complicado Se instala Ese yo Y el otro A pesar de que Sean tres Entonces acá Las matemáticas Fallan un poco Porque al principio Decíamos Que eran dos Pero no eran dos Eran uno Dos que hacían uno Porque estaban pegados ¿Sí? Todavía sigue El cordón umbilical Funcionando A pesar de que Se produjo La aparición ¿No? El parto Pero todavía Como no funciona Sigue funcionando De acuerdo a la madre Entonces Y después Va a venir Yo decía Ese mal cálculo De la Donde falla La matemática Que son tres Porque ingresa El padre Es decir Ingresa Alguien que viene A separarlos Ingresa Lo que se llama En psicoanálisis Lo simbólico Lo simbólico Son las palabras ¿Eh? Con la entrada Del tercero Ya se termina De humanizar Y entra A reconocerse Como sujeto Del lenguaje ¿Eh? La aparición Del tercero Lo introduce En el mundo Donde ya no es La cosa Pegada ¿Eh? La cosa Uno con otro Pegado ¿Eh? Si no viene El tercero Se para Y entonces Hay yo Y otro Esto es importante Porque ahí Justamente Es donde se van A producir Estas cuestiones O estos sentimientos ¿Eh? De la agresión Como tensión Y de los celos Y la envidia La agresión Como tensión Va a tener que ver Con ese momento De separación ¿Sí? Una tendencia A querer Separarse del otro A querer destruir Al otro A para que sea yo Para que yo Tenga un yo Que es mío ¿Eh? Voy a tener que Eliminar al otro Todo metafórico En realidad No pasa nada Porque no se puede Ni mover el pequeño ¿No? Todo Estamos hablando De la formación Del psiquismo humano ¿Eh? Estos son los periodos Iniciales Donde el que no es nada Porque No es un Colgajo de la madre Digamos Una prolongación De la madre Va a empezar A diferenciarse De eso Y va a empezar A ser Él con un yo Que le pertenece ¿No? Entonces Tendencia agresiva Porque se va a tener Que separar O mi vida O la vida Del otro Separación ¿Eh? Entonces hay Un primer momento Que es de fusión O sea De alienación Y un segundo momento Que es de separación Y ahí lo tenemos Albel Que es en matemáticas ¿No? Fusión Y separación En esa separación Porque se va a tener Que separar ¿Eh? Ahí comienza Esa tendencia A querer Eh... Eliminar Al otro Como tendencia Nadie elimina A nadie ¿No? Mientras forman Una célula única Que son esos dos Que hacen uno Ahí vamos a poder Ubicar A la envidia ¿Eh? La envidia Es un sentimiento Que está fundado En el objeto Yo quiero tener El objeto Que el otro tiene Entonces Como yo Le adjudiqué A esa madre Una totipotencia Es decir Una superpotencia Porque ella era entera Y ella me daba Todo lo que yo necesitaba Entonces el niño Le adjudica Algo que la madre En realidad no tiene No tiene esa completud Pero él se la adjudica En ese momento Como ella tiene Todo lo que tiene Y él no tiene nada Ahí nace El sentimiento De envidia ¿Eh? Yo le quiero quitar A ella El objeto Que ella tiene Ubicamosla entonces La envidia En ese periodo De alienación ¿Eh? Donde son dos Que hacen uno Pero uno Es incompleto Y otro Y otro Es totalmente Completo Y totipotente Adjudicación Que le hace El pequeño ser ¿Eh? En esa falta En esa carencia Que él tiene ¿Sí? Y ahí nace Y ahí nace La envidia Que se ve En la vida cotidiana El otro Tiene un objeto Y yo quiero Tener el objeto Que el otro Tiene Y se lo destruyo El nene Quiere tener El juguetito Que tiene Su hermanito Y se pelean Y tironean Pero después Agarra Y no le sirve Lo tira Al juguete Era solamente Para tener El objeto Que el otro Posee En estos casos Y en términos Científicos Lo que la madre Posee Es el falo Ella tiene El supremo Poder Ella tiene Ese significante Que mueve El mundo ¿Sí? Que es una Adjudicación Que le hace Una atribución Que le hace El niño Porque ella En realidad Es un ser Como cualquiera Fallado Como cualquiera Con ¿No? Con todas las Imperfecciones Que tenemos Cualquiera ¿No? Pero él Le adjudica Esa completud A ella Entonces Basado En este Entonces En ese Período Que se llama Período Especular Porque es como Si el niño Para ser Se tuviese Que mirar En ese espejo Que le brinda Un otro Que ya está Sólido Parado Que hace Sus cosas Que tiene Su intelecto ¿No? Y para ser Como él Se tiene Que identificar Con él Identificar En vías Del amor Si no hay amor No es posible La identificación Si hay Si hay indiferencia Que es el polo Opuesto Del amor Es la indiferencia Que no es El odio Porque el odio Es un sentimiento Que se va a mezclar Con el amor Así que la oposición Es entre amor E indiferencia Si hay amor Se va a poder Identificar Si hay indiferencia Que si El amor Le va a venir Del otro Siempre Porque Vieron lo que es Un recién nacido ¿Eh? Viene del otro También Viene de la mirada De la madre Viene de los cuidados De la madre Viene de las caricias De la madre Del acunamiento Que le hace Lo mece la madre Y lo tapa Y este ¿No? Y acude la madre Entonces En aras de ese amor Él va a querer ser Como ella Primera identificación ¿No? Aunque Este Ya se nombra Como primera identificación Que él va a ser Un ser humano Pero después Se va a ir formando A imagen y semejanza Del otro Que tiene enfrente En vías del amor En vías de poner Toda su carga ahí Porque el amor Le viene del otro Todo le va a venir Del otro No solamente Le van a enseñar A comer A caminar A hablar Sino Le van a enseñar A tener deseos humanos Deseos El deseo Él todavía no lo tiene El deseo Le viene de una madre Que es deseante Y deseable Son dos cosas Que le tienen que pasar A la madre Para poder ponerse En la cola Digamos En el desarrollo De que ese sea Un ser humano El ser humano Es el que desea ¿Qué desea? Objetos que nunca Va a poder alcanzar Pero es el motor El motor del psiquismo Es el deseo ¿Sí? Desear Es decir Es un verbo En infinitivo ¿Qué deseo? ¿Deseo cosas? No Deseo Desear ¿Eh? Deseo Desear Que quiere decir Deseo estar vivo En el mundo Compartiendo Objetos del mundo ¿Eh? Que me metieron Salí del canal Del parto Y caí En el mundo Que va a ser Mi mundo circundante ¿Sí? Bueno Entonces Entonces ¿Por dónde iba? Iba por el canal Del parto Que cayó ¿No? Y cayó en el mundo Donde él va a tener Que apropiarse Del mundo Bueno Ahora vamos a Pasar a otro A otro momento De su desarrollo ¿Sí? Es decir Todavía no tiene la palabra Todavía es puro espejismo Lo que le pasa ¿Eh? Todavía no habla Todavía Si bien nació En el mundo del lenguaje Todavía le faltan Un montón de cosas Por ejemplo Le falta que venga Ese tercero A separarlos ¿Eh? Para que sean Uno y el otro No dos Que hacen uno Sino uno Y el otro ¿Eh? Para que sean Uno y el otro Tiene que venir el tres El tercero Que puede ser El padre ¿No? Real El padre El hombre Que viene de la casa Y no Y tiene sus funciones O puede ser también La ley Que Está dentro O está en la madre Una madre Sin ley Es una madre Que no tiene padre Porque adjudicamos La ley El orden ¿Eh? A esta función De paterna De paternidad Y en realidad Hablamos bien ¿No? Porque está la maternidad Pero está la paternidad La madre lo tuvo Pero si no es deseable Y deseante Si no tiene alguien A quien desear Si ella es indiferente Al mundo Si ella no se pone Bien Desea un marido Un trabajo Una música El canto Una otra cosa Que no sea el niño ¿Eh? Es desear un deseo Fuera del niño Entonces ahí Con ese deseo Fuera del niño Ya introduce La terceridad Es un proceso Que le pasa A los dos A la madre Le pasa Que ella vive Solo para el niño Y al niño Le pasa Que sin ella No puede vivir ¿Eh? Le pasa a los dos Pero también Le va a pasar A los dos Que se van a tener Que separar Ella va a tener Que ir a trabajar O ella va a tener Que irse con el marido O ella va a tener Que dejar al niño En el cuarto Solo porque ella Tiene su cuarto Ninguna Ninguna medida Dramática ¿Sí? Sino el El Discurrir De la vida ¿Y podemos decir Que el tercero Es el deseo? El tercero Va a venir A introducir Una ley Que le va a hacer Desear Es decir El tercero Se para No es el deseo En sí Es el separador Es un operador Que se para Entonces Cuando ya lo separan De esa fusión Que hay entre uno Y otro Porque el tercero Es como una ley Que dice No, pegado Toda la vida No te puedes quedar Tienes que ser Un ser humano Como ella Es un ser humano ¿Sí? Entonces ahí es cuando La vez pasada Decíamos Ella gira la cabeza Como están En una relación Especular Uno frente al otro Ella mira al bebé Y el bebé Se va formando Con la mirada De la madre Tanto es así Que en el octavo mes Está descrito un mal Que es la eczema Del octavo mes Que es donde En el cuello Donde va a caer La mirada De la madre ¿No? Pero eso es porque La mirada Erogeneiza Esa zona Hace que esa zona Tenga Cosas raras Que no tenía Que tienen que ver Con el goce De ese cuerpo ¿No? Un dolor Una Un trastorno ¿No? Pero que no es el deseo Trae el deseo El padre El padre O la madre Con su padre Adentro Donde la madre Tiene que comprender Que ella no es para el hijo Y que el hijo No es para ella Y que ella Tiene que dar El primer paso Para esa separación Porque le dan Treinta días Sesenta días Para estar pegada Al hijo Pero no más Después tiene que ir a trabajar Después se tiene que ocupar De los hermanitos Después tiene que ponerse bella Para recuperar al marido Que estuvo en un trance De latencia Durante el parto ¿No? Tiene que tener un deseo Fuera De Bueno Ahí viene el tercero Y viene la ley Que se para Claro Pero entonces Esa idea de la media naranja De De las parejas Viene de ahí De esa unidad Que había con la madre Claro Porque representa Ese estadio ¿No? Que es el estadio Del enamoramiento Entre los enamorados adultos También cortan la medalla Y una ¿No? La media medalla O la media naranja Entre los dos Hacen uno Que es un estado De fusión ¿No? Y que sirve Ese estado de fusión A los adultos Le va a servir Para el acoplamiento ¿Eh? Porque si no estás enamorada No te podés casar Por ejemplo ¿No? Sirve eso Pero después Tiene que venir Cada uno Su vida ¿No? Porque son dos carriles Que son paralelos No son dos carriles Que se juntan ¿Eh? Porque si no es De nuevo se vuelve A repetir la historia Si son dos Que se juntan Y hacen uno Uno de los dos Está muerto O uno de los dos Debe morir ¿Por qué? Y porque hace La vida del otro Y no es hacer La vida del otro Es hacer la vida De uno Y la vida del otro Son dos vías ¿Eh? Paralelas Acontece la separación También el enamoramiento Frente a la primera desilusión Como la que sufre el niño El niño se separa Porque la madre No es toda de él ¿No? Primera desilusión Ah, ella no es toda Para mí Tiene otro Tiene otro ¿No? Y ahí viene la separación En el adulto También pasa lo mismo Ese estado De enamoramiento Donde dicen Que el amor Es ciego Porque no se ven Los defectos No se ve nada Es un estado De alienación En el otro Yo y el otro Somos una sola cosa ¿Eh? Como si existiese El amor perfecto ¿No? El amor donde No necesitan Ninguna otra cosa Más del mundo Que uno y otro Los dos Estar los dos Pero la vida Es otra cosa ¿No? La vida es que Él a veces reacciona Como ella no quiere Que reaccione O hace algo Que a ella No le gusta demasiado Entonces vienen Las desilusiones Con la desilusión Se rompe El idilio ese De dos Que hacemos uno Así que vos pensás Distinto que yo Así que a vos Te gusta el rojo Y a mí me gusta el negro Pequeñas cosas Que van haciendo Que uno tenga Sus gustos Que uno tenga Sus amores Y que el otro Tenga sus gustos Y tenga sus amores Por separado ¿No? Porque es muy pesado También Eso de vivir Uno a costa del otro Como en esa fusión ¿No? Confundidos Porque están confundidos Pierden La esencia De ellos mismos ¿Sí? Bueno Anótalo Anótalo Sí Una pregunta Sí Entonces Pacientes o clientes Que puedan Se diagnostica Que no pueden ser Codependientes Es que no han aprendido Los límites Que pueden tener Los padres O las madres No es que no Algo no Pero No es que ellos Por pura voluntad Deciden algo En ellos Se detuvo Todo es un proceso El crecimiento Pero hay detenciones ¿Eh? Hay detenciones Si te quedás detenido En la etapa Esa del espejismo Donde yo no soy Da cuadros clínicos Importantes ¿Eh? Da toda la locura Del otro Donde él cree Que es el otro Y no es el otro Él es uno Y el otro Es otro ¿Sí? Entonces No es que se lo proponga O que alguien Se lo haga No Que en ese estado De crecimiento Hubo algo Que no pasó ¿Eh? Algo que no funcionó ¿Y por qué no funcionó? Eso Eso no Se descubre Después de muchos años De análisis ¿Eh? Esa detención En el crecimiento Lo que pasa Es que al nombrar ¿No? Al poner en palabras O hacerle poner en palabras Al paciente Esa detención O esa falla O esa falta de avance Ahí él va Como armándose ¿Eh? Él va Bueno Entendiendo cosas Y descartando cosas Y aceptando la realidad Que A la cual ha renegado ¿No? Porque la realidad Nunca es dos Que somos uno La realidad Es que tengo que tener Una vida propia Y el otro Tiene que tener Una vida propia Bueno Decía Que ahí Con la inclusión Del tercero Nace el otro Sentimiento Que son los celos Nace el hermanito Y el chico Tiene un ataque De celos ¿Sí? Nunca hay acuerdo Entre un hombre Y una mujer Nunca hay acuerdos Porque él la quiere De una manera Y ella lo quiere De otra manera Ella lo quiere Todo para Él Él La quiere Toda Por ejemplo Y la mujer Toda no es No es Hay algo De la mujer Que al hombre Se le escapa Teóricamente Está demostrado Que la mujer No está Totalmente Sometida a la ley Y ordenada Tiene un punto Donde ella Se dispara ¿Eh? La mujer Tiene un punto Que no está Sometida a la ley ¿Eh? Por eso dicen Los libros Que la mujer Tiene con la ley Una relación Más elástica Que el hombre ¿Eh? Porque en ella En su psiquismo Hay algo Que no entra Hay algo Que se escapa ¿Eh? De esa ordenación Entonces El hombre La quiere toda Es una manera De querer Pero toda Ella no es Hay algo Que ni ella Puede saber Que es lo que Se le escapa Entonces Ahí hay una cosa No Y la mujer Quiere ser La única Para el hombre Y la única Es otra cosa Que no puede ser ¿No? Digamos Son Son tendencias O son maneras ¿No? Él la quiere toda Y ella Quiere ser la única La mujer Quiere ser la única Y la vida No es así La única Es Bueno Tanto es así Que dicen Bueno Pero vamos a tener Con los celos Una cuestión De socialización De los celos Entonces Está el filtreo Permitido Lo nombra Lo nombra Freud También Permitido Que ella pueda De alguna manera Coquetear Delante del marido Levemente Porque si no Es una agresión También ¿No? Pero levemente Que ella pueda Estando con el marido Desear a otros O desear a otras O estar en otro plano ¿No? Es decir Que el filtreo Con el otro La conquista De la simpatía Con el otro Eso va Eso va Menguando un poco La cosa De los celos Los celos Son muy importantes Porque Además de dar Como cabida A este tercero Que con el tercero Comienza El sujeto A ser un sujeto Deseante Es decir A desear ¿No? A desear A ser deseable Querido por el otro Y además El poder Ser ¿No? Deseante Querer a otros Las dos cosas Empieza en esta etapa En esta etapa De él De cuando se introduce El tercero ¿Eh? Entonces Los celos Por un lado Son también Constituyentes Constituyen Son parte De la estructura Del sujeto Todo el mundo Tiene celos ¿No? Todo el mundo Pasa por ese periodo Donde aparece Un tercero Y entonces Se rompe Aquella unión Que hace de dos uno Y empieza El mundo A tener otro color ¿No? Claro Con estos desacuerdos Donde él la quiere toda Y eso no puede ser Y ella quiere ser La única Y eso no puede ser Tampoco ¿No? Porque no hay única Bueno Los celos Tienen una clasificación Les digo La clasificación Como es Son los celos normales Que nos veníamos A referir A este momento ¿No? Del desarrollo Del niño Y del desarrollo De todo ser humano Donde Esa intrusión Del tercero Trae un sentimiento Que son los celos Entonces Viene el marido Y el nené Se pone en contra O viene el hermanito Y hace un ataque De llanto O lo quiere tirar Por la ventana Esas cosas ¿No? De celos Celoso Y esos celos Serían normales Son celos Concurrentes Que vienen A concurrir Que concurren A ese momento Del desarrollo Son celos normales Después hay otro tipo De celos Que son los celos Proyectados ¿No? Entonces Yo lo veo A él Con un amigo O la veo A ella Con un amigo Entonces Proyecto Sobre esa visión Que tengo Todos mis deseos De ser infiel De tener un otro ¿Sí? Es decir Proyecto Lo que yo quiero Yo quiero Tener un amante Pero se lo adjudico A él Proyecto Mis celos ¿Eh? Esos son celos Proyectivos Entonces Los celos Porque la miro A la otra Porque no Pero O porque se puso La falda ajustada O porque no sé Qué historia Pero porque yo Estoy proyectando En esa persona Mis deseos De infidelidad Lo que pasa Es que el ser humano Es muy difícil De capturar Porque como es Un ser deseante ¿No? A veces se le van Los ojos Donde no tiene que ir A veces ¿No? Es una El deseo Está ahí En contacto Con todo el mundo Es muy difícil Ajustarse A una cosa De fidelidad Porque ya lo vimos Desde el inicio ¿No? En la cuestión Del tercero Cuando se introducen Los celos Los celos Ahí hay otros Dos sentimientos En juego Que son La traición ¿Eh? La infidelidad Y la traición Me traicionó Mi mamá Me traicionó Se fue con mi papá La traición Que es importante Y me fue infiel ¿No? Porque no es solo Para mí Entonces son sentimientos Que van ahí Juntándose En esta etapa Del desarrollo De los celos Doctora Tenemos una pregunta ¿Ah sí? Bueno ¿Puedo hacer? Pero hay que verlo Como celos O como una reacción Natural de supervivencia En que el niño Simplemente Solo quiere conservar Lo que puede Percibir Como esencial Para sobrevivir Bueno He dicho Que esos celos Son celos normales ¿Eh? Celos normales Eso no es Ninguna enfermedad Son celos normales Que después En el adulto Uno Tiene ese sentimiento Pero Lo pasa por alto ¿Eh? Porque también Dije Que eran Que lo constituían Sí, es verdad Esos son los celos normales ¿Eh? Que constituyen El psiquismo humano ¿Eh? Pero No solamente Vive de la madre A esa pregunta Me refiero Que no solamente Es la madre La que le da el mundo Sino todo aquel Que ocupe La función madre Después vienen Los maestros Después vienen Los profesores Después vienen Los amores Después ¿No? Que no es solamente La madre De la madre Se va a tener Que separar Para que pueda Vivir la madre Y para que pueda Vivir el hijo ¿Eh? Como dos personas Separadas ¿Sí? Está bien Es lo normal Pero se tienen Que separar A pesar de sentir Ese sentimiento De odio Ven ahí Como se juntan De nuevo El amor Y el odio Habíamos dicho Que el polo opuesto Del amor No es el odio Que era la indiferencia Una madre Que no mira al hijo Y que no desea al hijo No hace las cosas bien Va a tener Un producto defectuoso Psíquicamente ¿Eh? Entonces Los celos Los celos Proyectados ¿No? Estábamos hablando Proyecto Mis deseos De ser infiel Ahí se los meto A él Y entonces Lo persigo Porque miró A la chica rubia De minifalda Pero son Mis propios Deseos Proyectados Yo también Yo también Quiero ser infiel Porque pasó Ese por ahí Y me gustó Pero ven Que son sutilezas Que no son actos No es que yo Me voy atrás De ese que pasó Que me gustó Y ni es que Él se va Con la chica De la minifalda Son lecturas Que yo hago De esa realidad Que no quiere decir Que las vaya a actuar ¿Eh? La Es otra cosa Lo que se actúa Ya dijimos Al principio De la clase Es la agresión La agresión Es una actuación De este periodo De agresividad Es el ojo Que va y mata ¿Eh? Eso es una acción Pero no estamos Hablando de acciones En psicoanalisis Estamos hablando De tendencias Que se manifiestan En los tratamientos También La llegada tarde Las ausencias La falta de pago Los rechazos De la interpretación Todo eso ¿No? Se instala ahí Con la relación Con el terapeuta ¿Eh? Y hay una cosa Que se llama Relación terapéutica Negativa Donde parece Que está todo En contra El paciente Está totalmente En contra No quiere escuchar No quiere asistir No quiere nada ¿Eh? Pero eso Ya es otra cosa Es Es el odio Que se les mete ahí Pero eso se analiza ¿Eh? Se puede sacar Al paciente Ese desestado En cambio La indiferencia La indiferencia No genera nada El odio Va a ser La otra cara Opuesta Del amor Van a ir juntos El amor Por el cual Yo quiero ser Como tú ¿No? Y el odio Porque si soy Como tú No soy yo Entonces El odio Es esa separación Del otro ¿Eh? Acá hay otra pregunta Ajá La misma persona Que preguntaba antes Dice En muchísimos casos La figura paterna Aparece Desde el principio Puede ser percibido Igualmente Como esencial Para mi seguridad No necesariamente Tengo celos de él O sí No, la figura paterna Aparece desde el principio O no aparece nunca Dijimos Que la madre Tiene que tener Un padre Una función padre Una ley Dentro de ella Porque la madre Que va a ser La que lo va a tener En brazos La mayor parte del tiempo Es la que va a transmitirle Toda la ideología Entonces Hay Hay chicos Que se Que se crían Sin padre Porque el padre Murió en la guerra Y la madre Se quedó con el niño A solas Y sin embargo Salió un ser Normal ¿Eh? Porque la madre Tenía en sí Esa ley Tenía ese padre Que le decía Esto se hace O esto no se hace Es una ley Ordenadora La que viene A poner el orden En el mundo Entonces Haya el personaje Real del padre O que no existe El personaje real Del padre Pero es una Interiorización Que tiene la madre De la ley Que es la que le va a decir Nene No ponga los dedos En el enchufe Nene Sentate a la mesa Para comer Nene Agarra los cubiertos Son leyes ordenadoras ¿Eh? Bueno Y después Veríamos Los celos proyectados Donde yo proyecto En el otro Mis deseos De ser infiel Entonces Como yo no lo tolero O porque yo lo rechazo O porque yo lo reprimo Entonces se los pongo a él ¿No? Proyecto Esas cosas en él Y después están Los celos delirantes Que es lo peor de todo Va Es el cuadro Que ya da Una sintomatología Que parece Una paranoia ¿No? Porque se la pasan Buscando Detectivescamente Al este Al señor Que Con el cual Está su mujer Cuando él Se va a trabajar ¿No? Es un detective Y entra en una locura Entra en una cosa paranoica ¿Sí? Y los libros Dicen una cosa Muy importante Que los celos paranoicos Esos de perseguir al otro Y ver hasta dónde va Con este ¿No? Hasta dónde va Porque hasta Van hasta El lugar Para encontrarlo Juntos Y tener una prueba Para el divorcio Pero viven Enloquecidos ¿No? Esos son los celos Delirantes Y los libros Dicen Que tienen que ver Con la homosexualidad En el sentido De que no es por ella Que me está engañando Sino que mis sentimientos Son hacia él Que es el amante De ella Entonces no es que yo La deseo a ella Y estoy celoso De ella No, no Se arma una triangulación Yo lo quiero No a ella Sino que lo quiero a él Entonces Esos celos paranoicos Que van en busca Del amante Parece de película Doctora Total Pero no lo digo yo Lo dice Freud Yo no No he llegado Hasta ahí A mí me sorprendió Pero es así ¿No? Es así No es que yo La que Yo estoy interesada Por el amante De ella Bueno Tanto es así Que después Ahí en la elección De objeto Amoroso También hay un tipo De elección De objeto Donde él Elige Aquella mujer Casada O ella Elige Al hombre Casado Y ahí Se arma La triangulación De nuevo Yo no estoy Celoso Porque ella La pierdo Yo estoy Celoso Porque no Lo tengo A él Que es el amante De ella Bueno Bueno Hay casos Incluso Donde Uno desea La mujer Casada Pero no tiene Celos del marido No Propician Además Propician El casamiento De la novia Con otro Y ahí Se tranquilizan ¿Por qué? Porque entro en relación Con ella Y con el marido Nuevo Con el novio Con el amante ¿No? Entonces satisfacen Una cosa muy inconsciente Son todas cuestiones Muy inconscientes Que están reprimidas Que esto se leen En los casos clínicos Que vienen A la consulta ¿Eh? Son inconscientes Uno va por la vida Como a ciega Siempre ¿No? Pero se detectan Claro Solo está interesado En las mujeres casadas Por ejemplo ¿No? No tienen interés En No O se alivian ¿No? O se alivian Cuando ella Se casa O tiene Otro amante Se le pasan los celos Se le pasa Sí Se le pasa todo ¿No? Porque ¿Por qué entra en relación Con el otro hombre? Ah Ahí dicen Homosexualidad Bueno También Toda imaginada Nada de actuación ¿Eh? Son emociones inconscientes Todas Bueno Bueno Hasta los celos normales Esos que decíamos Que es un sentimiento También tienen que ver Con el inconsciente ¿Eh? Tienen Este Su raíz Su raíz Su motivación Está en esa historia infantil Donde el niño Tenía por primera vez Celo ¿Eh? De que entrase El tercero En la relación A separarlo Yo digo Es terrible ¿No? Lo de los celos Porque Está puntuado En el ser ¿No? Y el tener Todo el tiempo ¿No? No quiero ser el otro Quiero ser Ella Porque ella Tiene ese otro Quiero ser Quiero ¿No? El celoso Quiere el ser Del otro El envidioso Quiere tener El objeto Del otro El otro Tiene un coche Rojo Estacionado Último modelo En la puerta Yo paso con la llave Yo paso con la llave Y le rayo el coche Porque quiero tener El objeto Que el otro Que el otro Tiene El envidioso La envidia ¿Eh? ¿Y la agresividad Está más relacionada Con la envidia O con los celos? La agresividad Es como una tendencia Que va a marcar Todo este pasaje ¿No? El pasaje De la envidia Y el pasaje De los celos Como tendencias Porque ahí nadie mata a nadie Es una En psicoanálisis Es una tendencia agresiva Es tendencia A separarme del otro Porque lleva en sí ¿No? Una separación Tendencia En los celos también Como tendencias agresivas Porque si actúo los celos Viene la policía Y me encarcela Si actúo los celos Y voy Y la persigo a ella Hasta encontrarla con el amante Y lo mato al amante ¿No? Por los celos me pueden llegar ahí Esos son los celos patológicos Los celos delirantes Delirantes Porque hay mucha imaginación También ¿No? Mucha Mucho Yo digo una cosa ¿No? Si estos crímenes Que se están Este Produciendo De mujeres No tiene que ver Porque son todos amantes Novios y maridos Y no No son de la calle Si no tiene que ver Con esta cuestión celosa También ¿No? Donde hay celos delirantes Donde una cosa Que no pueden aceptar Es la diferencia Del otro Entonces La otra Quiere Rosa Y él quiere verde Y entonces Como quiere verde Que ya no le hace caso La manta ¿No? Es decir Que hay una tendencia ahí A hacer dos que hacen uno Como una cosa del amor exagerado ¿No? Una cosa de ese enamoramiento De alienación Donde uno quiere que el otro Haga lo que uno dice Como si uno fuese el amo del otro Además suele pasar cuando En general Cuando ella o él Sí En la mayoría de los casos Ella decide abandonar O decide Separarse Sí Bueno y ahí está Ahí otra vez volvemos A estas leyes primitivas Del infam ¿No? Que dicen Bueno la separación O yo o vos Alguno de los dos Tiene que morir Pero eso es una cosa Simbólica Simbólica ¿No? Ninguno de los dos muere Nos separamos Y ella tiene una vida Y yo tengo mi propia vida Yo empiezo a caminar ¿Eh? Me educo Me voy a la facultad Me recibo de ingeniero Y hago mi vida Y ella hace su vida ¿No? ¿Se entiende? ¿Eh? Más o menos Vamos por ahí Bueno Bueno De los celos normales Dicen que no se puede Decir mucho Porque es un sentimiento Que pasa Y que se tiene que Creír Que tenemos que reconocer Que no podemos Dejar de sentir Los celos ¿No? Pero lo importante No es lo que siento Sino que hago Con lo que siento ¿No? Siento celos Y Voy Y la mato ¿No? Y es Es lo que hago Con los celos O me quedo Diez días sin hablarle Porque estoy celoso ¿Cómo es eso? Le corto los víveres Porque estoy celoso Me es indiferente Ella no es nada para mí La maté ¿No? Esos son los celos Es decir El sentimiento Uno lo tiene que poder manejar Lo tiene que poder elaborar Tanto es así Que la sociedad Tomó Este Tomó Esta cuestión Me voy con el otro Pero la sociedad Permite una simpatía Una sonrisa Un regalito Eso está aceptado socialmente Y para mitigar Esta cuestión ¿No? De que los celos No sean una cosa Que destrocen a nadie Sino que hay un pequeño permiso ¿Eh? Donde se puede ir jugando También esta cuestión De un deseo Por otra cosa Que no sea el marido ¿Qué va a hacerle? En la sociedad musulmana Sí, es más fuerte ¿Qué? En la sociedad musulmana Musulmana Sí, ¿qué? Está mucho más acentuado Ese problema Y sí Sí Tienen otra cultura también ¿No? Tienen otras prohibiciones Y sin embargo El hombre camina adelante Y las mujeres van detrás Es decir El hombre no se entera De a dónde mira ella Mientras que las cristianas Vamos al lado del hombre O vamos adelante Y él se va enterando De cada mirada que hacemos También hay que pensar También depende De lo que la mujer haga Pero Dura un poco Si no hay libertad Claro Si no hay un poco De oxígeno En el medio Como lo que le pasa A la madre y al niño Si no hay oxígeno En el medio Se sofoca La relación Se ahoga La madre ahoga Al hijo No es beneficioso Tiene que haber Una separación Bueno Acá hay una cosa Que les quiero decir Que se las voy a leer Que decía De un paciente Que llegó a perder Todo su patrimonio Para poner a prueba La fidelidad De la mujer Quería saber Si ella Lo amaba a él O amaba a su dinero Entonces perdió todo Para llegar a saber La verdad Si ella Lo amaba a él O amaba a su dinero Bueno Es decir Que el celoso Apunta A tener Al otro En una posición De dominio Poseer al otro Creyendo Creyendo Que si lo posee Eso garantiza Que lo tiene Este hombre Perdió toda su fortuna Para saber Esa verdad Si la mujer Lo amaba a él O amaba a su dinero ¿No? Y entonces Como perdió todo Ahora ya la tiene Ya la tengo Es por mí Pero no tiene Porque ella Se le va a escapar No Que no se puede Tener al otro No se lo puede Tener Es una pasión De dominio Que existe ¿No? Yo lo quiero Poseer al otro Y al otro No se lo puede Tener No se lo puede Tener Que solo Perdón No he sido yo Perdona Es que han entendido Muy bien antes Cuando han dicho Que a la mujer Hay un punto Que se le escapa En la ley En la ley Si Bueno Es una cosa Muy teórica Donde dice Que no está Todo ordenada Que hay como Un punto Donde no cayó La ley En ella Tiene Una otra cosa Que no No está Regida Ordenada Tiene como Una locura La mujer Ahí Es un punto De locura Siempre Bueno No hablemos De la clínica Ni de la vida Pero es así ¿No? Pero tiene que ver Con el super yo ¿No? Tiene que ver Con la ley Del ordenador Fánico Hay un punto En la mujer Donde se escapa De la ordenación Esa No tanto Con el super yo Porque justamente El super yo Es lo que La hicita Ese goce Sé Perversa Andate para allá No te regules ¿No? Como yo De ser Pero no No como yo Vete a gozar Hay dos cosas Que hay que distinguir Que esto es muy avanzado Pero yo se los digo Igual Y ustedes lo van a leer Y lo van a encontrar Alguno otra vez En la vida ¿No? La diferencia Que hay entre El deseo Y el goce ¿Eh? El deseo Que es el desear Es el motor De la vida Es desear Cosas Ordenadas Es desear No es la locura Es desear Es un verbo En infinitivo Que me va a ser El motor Que me lleve A desear Hoy una cosa Y mañana la otra Y pasa la otra Y pasa la otra ¿No? Como Mi tendencia De querer atrapar Esa totalidad Que se me va a escapar Como al conejo Que le ponen La zanahoria adelante Y el conejo Sigue corriendo Atrás de la zanahoria Toda la vida ¿No? Pero me ponen Una cosa adelante Y deseo eso Y quiero eso Y una vez que tengo eso Quiero otra cosa Cuando tengas otra cosa Quiero otra cosa Ese es el deseo Es la vitalidad humana Es lo que me lleva En la vida A esa ilusión De que alguna vez Podré poseer Todo lo que quiero tener Por ejemplo ¿No? Pero ese es el motor Ese es lo que me lleva Y el goce El goce El deseo El deseo Tiene que ver Con la palabra Tiene que ver también ¿No ven? Es un verbo en infinitivo Es una cosa Que regula En cambio El goce Es algo que se escapó De la palabra Es lo que no se puede nombrar El goce Y la mujer Tiene un punto Donde No se la puede nombrar ¿Eh? Y eso en la teoría Lleva muchos años de estudio Para llegar A manifestar esto Que es una cuestión Teórica Importantísima ¿Eh? Última Donde la mujer En ese goce Se escapa ¿Eh? El hombre goza Pero ordenadamente La mujer goza A veces En el desorden ¿Sí? Para diferenciar A ver El deseo es el motor Y el goce Es aquello que También está relacionado Con el sufrimiento El goce ¿Eh? Es decir Hay a veces Un goce del cuerpo Donde el cuerpo Se enferma Y el cuerpo goza Separado de la palabra Separado de Del lenguaje ¿No? No lo puedo nombrar Es la carne No es todo el sujeto Es la carne Que sufre O la carne ¿No? Digamos Para entender Lo estoy diciendo Más o menos Como Bueno Bueno Preguntas ¿Qué tal? ¿No les parece genial Esto que hizo este hombre Que se empobreció Para saber la verdad De la mujer A ver si la mujer Lo amaba a él O al dinero Se empobreció ¿No? Qué bruto Qué barbaridad ¿Y qué pasó Con ese caso? ¿Que siguieron Con un pulso Al final? No No, no sé No sé Qué pasó después Pero Él se quedó pobre Dejó de pagar Dejó de pagar El análisis Que no sé Lo perdió todo Con esa intención A ver si ella Me quiere a mí O quiere mi dinero Cuando el dinero Es un atributo de él Tendría que estar contento De haber logrado Tener ese dinero Para conquistar A una chica Más liviano Digo ¿No? No tomarse las cosas Tan en serio Doctora ¿Cómo se va regulando Ese El tema De los celos Y de la envidia ¿Cómo se va eso Saneando Después de que el niño Puede llegar a sentir Bueno Después que el niño Tiene todos esos sentimientos Viene la vida Y le dice Tenés que ir al colegio Por ejemplo ¿No? Y ahí Hay una etapa De latencia Donde el niño Es un famoso matemático Que sabe Que escribir Que hace poesía Que estudia la geografía Que estudia los artes Es como un científico Ahí Estado de latencia Para las cuestiones sexuales ¿No? Él sale de ese estado De hasta los 5 años Está ahí Viviendo Todo esto que le pasa Con el padre y la madre ¿Eh? Pero después tiene que pasar Al mundo En el mundo Cuando va al mundo Se olvida De esa sexualidad infantil Donde todo lo que le pasaba Tenía que ver Con la madre Y con el padre Entonces Empiezan las sustituciones Vienen las maestras Se atempera Con el tiempo ¿Eh? Se atempera Y además Uno va reflexionando ¿No? Y además Y se analiza Y porque tiene unos celos Que Son inabarcables Entonces Va a ir viendo Como al otro No se lo puede tener Que el celoso Quiere el ser del otro El envidioso Quiere el objeto que tiene Quiere el coche rojo Pero el celoso Quiere el ser Y al otro No se lo puede tener Porque es una pasión De dominio De dominar al otro Y el otro Que deja de ser Es como si lo matase ¿No? Supongo que el secoanálisis Pasaría a lo mismo El paciente Desea ser Analista Y se abre Ah, sí, pero ahí Es muy fácil Es muy fácil Porque enseguida Se interpreta Se diluye Sí, y además Tiene que pasar Tiene que pasar Porque en el principio Está el amor de transferencia Tiene que pasar Ese enamoramiento Porque sin amor Porque sin amor No hay un tratamiento Hasta con el médico Con el pediatra Si no hay amor No te cura ¿Eh? Tenés que tener Esa disponibilidad Pero con los tratamientos Psicoanalíticos Pasa Pasa Ese estado Donde yo me entrego ¿No? Para que él me Me cure O para que él Me modifique O para que él Me transforme Yo me entrego A esa relación ¿No? Eso es el amor Yo me entrego A esa relación Sí Y quería preguntar Si la necesidad O el hambre Sí ¿Qué rol cumple En el deseo? Si se puede considerar Deseo también ¿O las necesidades? Sí Eso queda en el rubro De la necesidad La necesidad se calma Tengo hambre Como y calmo La necesidad Lloro Porque tengo frío Viene mi madre Me pone una manta Y calma Mi necesidad Está en el plano De lo necesario ¿Eh? El deseo Está más allá Pasa Lo necesario Pero cuando comemos Por ejemplo Está muy mezclado Ahí no el deseo O sea Ya no nos alimentamos Por necesidad Nos alimentamos Por No Porque te alimentas También por La cultura ¿No? Porque pones la mesa De tal manera Porque te gusta Tal comida Exquisita Porque te Pero eso es social Ya Ya sos un sujeto social Que hizo de la mesa Algo más allá Que lo necesario ¿Sabés? Le puso flores a la mesa Puso el mantel Puso la vela Puso el vino Para tomar Ya hizo otro ritual No es por saciar el hambre El hambre Me como un pan así Y ya está Se me fue el hambre Pero ya soy social Pero ya soy social ¿No? Ya es todo Como un ritual Donde ya aparece El deseo ¿No? El deseo En esa comida Bien preparada El deseo En esa copa De vino fino El deseo En No sé En el postre Que Que me da mi mamá En ese sabor En ese sabor Claro ¿No? Ya es Pero el hambre Es de lo necesario Todo lo demás ¿No? Uno a veces ¿Por qué Ir a un restaurante De cinco estrellas A comer Para saciar el hambre? No Es más allá del hambre Es más social Es más ¿Eh? Más del deseo Ahí ¿Eh? El deseo Se sube Sobre la Se monta En la necesidad Pero se dispara Sin esta Sin la La cuestión del amor Ese necesario No deseas ¿Eh? Se monta en el amor Pero después se despega Es más allá De lo necesario ¿No? Bueno Estaba pensando Que la envidia También tiene Su posibilidad Digo que Que Si transformamos La envidia En la admiración Por ejemplo Y hacemos el trabajo Necesario Para tener O para conseguir Eso que envidiamos Claro Ya la historia Cambia ¿No? Totalmente Sí La envidia También ¿No? En vez de rayarle El coche Ahorro Trabajo más Me compro un coche Más grande Que el que tiene Y el celo ¿Y el celo Cómo se reconduce? Los celos También Los celos Se reconducen Si son patológicos Hay un tratamiento ¿No? Para los celos Pero si son normales Con la aceptación De que eso Es una fugacidad Que pueden ser Mis ideas Que a lo mejor Soy rígido Que por una sonrisa Que le hizo al otro La quiero matar Como una exageración ¿No? Claro Esos son los celos ¿No? Que no permito Que Que la quiero toda Para mí Si quiero toda Para mí No hay Y también En una pareja La generosidad Sí Pero la generosidad Está ahí ¿No? La generosidad Está en ese Dejarla Que ella tenga Su pequeña Escapadita O que él tenga Su pequeña cosita ¿No? Su mirada Para otra Que vas a ver Eso sí La mirada Sí Más cosas no Bueno Ella es Taxativa La mirada Sí Otra cosa No te permite Es un respeto Mutuo Es un respeto Mutuo Tú puedes admirar A una persona Un hombre guapo Que pasa por la calle Es admirar Es el pacto El acuerdo También Al que llega La pareja Pues eso Es a lo que yo Me refiero Que puedes Admirar Ah Sin actuación Pero no le podés Cortar hasta la mirada ¿No? Es como Por eso No, eso es dominar Eso es dominar Y eso no puede dominar A nadie Porque no se puede Porque no porque Lo diga yo Y sé una cosa Porque no se puede La pasión de dominio Lo dice el psicoanálisis No puede ser Es muerte Es la muerte del otro Le quiero sacar el ser Y ser él Se murió Es respetar Y ser generoso Y la envidia Cualquiera Tener el objeto Que el otro tiene Enidioso Pero en los celos También hay envidia ¿No? Porque yo puedo pensar Que la otra ¿No? Que está Por ejemplo Con la pareja Tiene algo Y por eso El otro La anhela Y yo puedo tener envidia De esa persona Con la que está Sí, generalmente Van Van Juntos ¿No? Y la que No puede reconocer Mucho la envidia Es la mujer Enmascara ¿No? La mujer Enmascara la envidia Que le tiene A la otra Porque tiene El marido Más lindo que yo ¿No? Enmascara La envidia Con una cuestión celosa Pero en el fondo Está la envidia Y además Está ahí la agresión Porque la envidia Y el ataque De envidia Hay ataques Le rayo el coche ¿Ves? Hay un ataque De envidia Ahí está La agresión También ¿No? Aquí hay una Preguntita Sí Dice Pedro Ureña Pregunta Doctora Norma Porque las mujeres Cuando ganan Más dinero Que el hombre En una relación De pareja Se creen Que son Las Las que dominan Y por lo general Son ellas Las que mandan En el hogar Gracias Por mi intervención Bueno Ahí vamos a Vamos a hablar Un poco De la generosidad Y de una cuestión Ideológica Porque si somos dos En una pareja Y trabaja Tanto él Tanto como ella ¿Por qué ser Tan obsesivo De ir hasta Los números? Porque cada uno Pone todo lo que tiene El que tiene poco Pondrá poco El que tiene mucho Tiene que poner mucho Pero los dos Ponen todo lo que tienen Ese es el pacto ¿Eh? Pero para ir a sacarle cuentas Al otro Eso ya es Muy enfermizo Muy persecutorio También ¿No? Algo no se entendió En ese amor O en ese pacto Algo no funciona Porque si él Porque gana más Que yo O ella Porque gana más Que yo Es más que yo Y me domina Entonces están En un error Porque ya es El poder De la dominancia De uno Sobre el otro No es compartir Los dos Una vida En común ¿Eh? Donde cada uno Pone lo que tiene Tengo mucho Tengo que poner mucho En la relación También ¿Cuánto es mucho? ¿Cuánto es poco? Esas son preguntas ¿Cuánto necesitamos Para vivir? ¿Qué? Como este Que perdió la fortuna Para no ¿Para qué? Para no dársela También debe ser Norma Y si necesitamos Estas conferencias ¿Cuándo es la próxima? La próxima Es dentro de un mes Ajá ¿Día y título? Sí está Pero no lo tengo aquí Me parece que es Este Sobre el proceso De enfermar Bueno Le pasaremos entonces Si dejaron el mail Les mandamos la invitación Para la próxima Bueno Hoy ya tenemos que dejar ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Muchas gracias Gracias Muchas gracias Por venir a escuchar Estas cuestiones Porque les va a ser bien ¿No? En el sentido De que El psicoanálisis En la comunidad Tiene que estar establecido Tenemos que descartar La enfermedad mental Tenemos que aliviar La convivencia Tenemos que vivir mejor Y el psicoanálisis Ayuda mucho Tiene que estar en el pueblo El psicoanálisis Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias a ellos Gracias